Chengueche, magotá, vizcalá La cunga, chá, querejo mal Más, chá, 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 chá Chá, 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 chá Chá, 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 chá Chá, 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 chá Chá, 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 chá Chá, 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 chá Chá, 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 chá 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 Chá, chá Chá, chá, chá Con el sonido de la flauta Rompador y vandalina Danza la sangre guerrera Concedida por vecos sabios de la tierra Con el sonido de la flauta Rompador y vandalina Agradezcan nuestros corazones Protegiendo esta paz y libertad Danza la sangre guerrera Concedida por vecos sabios de la tierra Danza la sangre guerrera Concedida por vecos sabios de la tierra Agradezcan nuestros corazones Protegiendo este espacio espiritual Agradezcan nuestros corazones Protegiendo este espacio espiritual Concedida por vecos sabios de la tierra Concedida por vecos sabios de la tierra Agradezcan nuestros corazones Concedida por vecos sabios de la tierra Agradezcan nuestros corazones Concedida por vecos sabios de la tierra De abierta la sangre guerrera Vigilando esta alianza que vengo a dar ¡Basqueteos! ¡Choco pa' aquí! ¡Ah, se le pasa! ¡Choco eso! ¡Choco eso! ¡Tay, tache, me lo traigo, no te miren, pues! ¡No se le pasa aquí, te pones! ¡Basqueteos! ¡Basqueteos!